Claro que derroté a Crónica, y cuando lo hice, tomé el reloj de arena con un solo objetivo en mente. Deshacer la derrota de mi ancestro, el Gran Kung Lao, en mi línea temporal. El Gran Kung Lao es el campeón indiscutible de Mortal Kombat. La Tierra no vuelve a perder otro torneo. Por generaciones, su ejemplo inspira a millones a unirse a la Sociedad de Loto Blanco y defender la Tierra. Y ellos inspiran a los rebeldes a derrocar a Shao Kahn en el mundo exterior. Los reinos quedan en paz. Hasta que, inevitablemente, llega un enemigo más poderoso. Que encuentra a la Tierra bajo la defensa de Kung Lao, Señor Inmortal del Tiempo y Guerrero Supremo. Supera eso, Liu Kang.